La ciudad de Guadalajara Viví prácticamente... ¿Cuántos años? Le dije, era unos 38 años. Se siente nostalgia. No es fácil sentir lo que se siente. A ver, los sentimientos se sienten débiles y recordaron de... ...pasaron tantas cosas, tantas vivencias con sus padres, con su familia, con sus hijos, con su esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros ahí pasamos, viendo qué pasaba lo del río, viendo a verlo, si subía o bajaba, y que eso se ve que, pues, ese día no pasó nada. Y al siguiente día, pues, recuerdo que me fui a la alcaldía a avisarle a mi hermana en Choluteca que como a las 6 de la tarde que el pueblo se perdía, pues, porque miramos que todo era exagerado, el nivel de agua y había subido prácticamente al pueblo. El río se fue llenando. Se miraba que las luces del pueblo se apagaban y se encendían. Creo que pasaba la fuerza del agua que iba reventando los costes y la gente, como quien dice, todo el mundo iba despavorido, pues, iba con temor de todo lo que estaba pasando. Y, ¿qué le digo? Ya cuando nosotros miramos que todo el mundo había salido, solo quedamos viendo el panorama de lo que estaba pasando, aquel enorme olor del agua, pues, aquel, esto era de un solo mar, pegaba de cerro a cerro. O sea, que no se miraba nada, era como un lago, pues. Y eso decía yo. Llegó un momento que las luces ya no volvieron a encender porque había prácticamente todos los postes de la luz. Se los llevó el río por las corrientes. El plan mío era que la noticia de Morolick impactara, pues, que el haberse perdido nuestro lugar, eso iba a ser de impacto. Yo había escuchado tantas cosas que habían pasado, pero lo nuestro era de un impacto enorme, pues, porque prácticamente nadie tenía nada. Y usted lo había aquí, pues, aquí estoy al frente de mi casa, en la pila donde lavaban la ropa, la loza. Aunque no sea una vivienda lujosa, pero lo tiene todo, pues. Tiene donde ir a dormir, donde vivir. Y lo que quedaba era ver a aquella gente que estaba ahí, pues, llorando. Tal vez no sea el momento, pues, que 20 años después. Y me compadecí, pues, y sentí aquel dolor, que hay gente que me decía, y mañana dónde vamos a comer. Y me acuerdo que le dije a mi padre, como a las... Como a las 1 de la mañana, si él tenía valor de irse conmigo para Tegucigalpa. Y nosotros no sabíamos cómo estaba el panorama, si era fácil. Yo nunca tuve miedo porque el profesor también... Yo le digo que hay cosas que no las va a olvidar uno. El profesor siempre me dijo, yo me voy a encargar de esta gente y usted váyase, no se preocupe, porque nosotros vamos a hacer la labor que quede aquí. Y salimos ese día a las 5 de la mañana para Tegucigalpa. Yo cuando iba por ese cerro solo miraba el pueblo, que salían las copas de algunas casas, las más altas de la iglesia. Este estaba todavía completo, pero las casas iban cayendo una por una, así, ¿verdad? Y ya no se miraban muchas casas, ya casi la mayoría de casas se las estaba llevando. Y dije yo, aquí no hay diotas, salimos. No pudimos avanzar hasta San Lucas porque era difícil, estaba perdido el camino. Había una parte que tenía medio kilómetro que había perdido la calle, pues. Eran lodos y piedras enormes. Y usted se iba hasta el cuello de lodo, pues. Era el lodo flojo. Llegué a contar la noticia y después me fui para los medios. Recuerdo que la noticia duró 25 minutos y... Yo sé que algunas instituciones miran que la gente se muera, ¿verdad?, para ayudarle. Pero Morolica es un municipio donde ha quedado desastrosamente terminado, ¿verdad? No existe nada. Pero gracias a Dios yo pienso que el esfuerzo de la gente de mi pueblo ha valido la pena. Sin distingo de colores y eso es bonito. Pues cuando se trabaja por el bien común, por la comunidad, yo creo que lo importante es que la gente entienda que cada día que trabaja por su pueblo, pues si lo mira bonito es un cambio. Fue el 26 de octubre del 98. Empezamos a conseguir noticias de que venía un huracán, ¿verdad? Nunca pensábamos que iba a venir por acá. Primero dijeron que iba para Caimán, pero empezamos a conseguir noticias de que sí venía para acá. Ya el 27 de octubre en la mañana empezamos a conseguir mareas bien altas y aún así estábamos también un poco como que no va a pasar nada más. Pero alrededor de las 11 de la mañana, el 27 de octubre, ya la mayoría de las casas estaban destruidas. Al día siguiente fue cuando los vientos bien fuertes empezaron. Fue, creo que es el momento de más susto, porque nunca habíamos visto vientos así ni escuchado. Por lo menos hasta mi mamá dice que nunca había pasado algo así. Nos quedamos refugiados durante 36 horas. Salimos después de 48 horas para ver lo que había pasado. Y para nosotros fue increíble ver lo que había pasado. O sea, no quedó nada. No quedó en este lado del mar, no quedó absolutamente nada. Todo fue destruido. Nadie tenía dónde quedarse. No teníamos... Bueno, yo dormí bajo el cielo durante un mes. Y uno tenía, hay veces, que dar dónde dormir a los más pequeños. Pero nosotros los mayores nos dormimos en lo que podíamos. Cuando yo me salí corriendo, me fui con unas latas de... Porque habíamos comprado comida enlatada, por si teníamos que estar sin comida. Pero nunca pensé que íbamos a estar sin casa, sin dónde dormir y dónde quedarse. Entonces me junté un poco de comida en lata. Y eso nos duró un día. Es duro recordar esos momentos porque... En ese momento yo dije yo, es una destrucción para nuestro pueblo, especialmente para la costa norte. Ahí tenemos a la ceiba y otros lugares que también les hizo mucho daño. El huracán, el huracán miti hizo mucho daño. Este área todavía es frágil por la marea. Porque la marea es lo que más... O sea, que es lo que dañó todo. Podría decir que estamos un poco más preparadas, pero todavía somos frágiles contra estos fenómenos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No pensamos de que se iba a dar el fenómeno porque la lluvia empezó así suavemente desde un 20 de octubre de 1998. Entonces hubo vendavales fuertes y obviamente los vientos hacen subir el nivel del mar y eso fue lo que más produjo la llena. Ya propiamente el huracán en sí no hizo daño. Lo que nos dañó drásticamente y severamente fue la llena. Había mucha gente que estaba en una playa. Dicen que hay una casa, una casa grande, ¿no? Entonces... Comió al mar a este lado, cuenta uno. Comió a este lado y quedó esa casa en medio. Tomó el pedacito de arena, dicen ellos. Entonces, cuando se lavó esa casa, se fueron ellos. Él estaba ahí subido. Él estaba ahí subido. En aquel entonces sinceramente no había... La comunidad no estaba preparada. Bueno, en ese momento que sucedió el huracán, pues yo vivía a la orilla de un río. Y, bueno, eso fue horroroso porque llegó ahí como tipo 6 de la tarde la inundación. Y a nosotros, cuando vivía yo con mis hijos y mi papá, mi papá, toda mi familia, pues éramos como unos 15 personas. ¿Cuál es que teníamos unos cayucos? Teníamos un cayuco grande, grande, que tenía un hueco, pero lo tapamos con tierra y lo montamos ahí. Y queríamos salir acá a la orilla, a la calle principal, pero no hubo la oportunidad porque miramos que había una parte que eran unos chiflones, ¿va? Entonces, prácticamente ahí yo les dije a mis hermanos, no, regresemoslos ahí. Mojámoslos en medio de ese potrero y amarren el cayuco. Hay un árbol ahí. Y ahí los quedamos toda la noche. Hasta que el señor salió corriendo, gritando, entonces, ahí aprovechamos salir. Y era de noche, allá a medianoche, entonces salimos. Había una casa de polines por acá. Entonces, ahí nos fuimos a auxiliar, pero al rato vimos que la casa ya estaba tambaleando. Entonces tuvimos que salir también así. Pero ya cuando salimos de la casa esa, entonces ya el río ya estaba. Y nos venimos acá a la iglesia católica. Entonces, pero como estaba lleno ahí, nos venimos caminando, nos venimos caminando. Cuando llegamos aquí, en esta casa, entonces miramos que había una lámpara prendida. Entonces llamamos ahí. Entonces nos abrieron la puerta y cuando nos abrieron la casa estaba así. La luz se fue. La luz se fue, ¿no? Lo vino después como a los... Como en abril viene mi luz, ¿no? La llamada siguiente. El mes de abril. Estuvimos casi siete meses comunicados aquí. Sí, sí. Sin luz. Entonces perdimos muchas cosas. Fue algo triste para mí, porque... En comunicación agua no había. Sí. Entonces... Mi hermana está atentada, yo llamé a ella. No se había informado nada. Correcto. Y ahí me hacía un amigo, también nada, no hay noticias. Entonces... Y a mí, por último, a Tocoba, donde Lisandro Arriola. Entonces me dio la información que había mucha gente desaparecida. Entonces me dio una lista como de cuarenta personas que hasta este momento no se encontraban. Entre ella, mi sobrina, una de mis sobrinas. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Esto es ahora el huracán Mitch, como lo podemos observar, el agua ha llegado, yo calculo que aquí a unas 4 o 5 horas va a estar cerrado este boulevard. Si no antes, ya podemos observar el agua, viene tapado los rótulos de velocidad, las vallas, las vallas publicitarias. Fue terrible, terrible, terrible según las noticias que se veían. Porque no teníamos salida, estábamos incomunicados. Sí, no había salida para La Lima, para ningún lado. La Lima, para el niño, en la Lima, para el niño. La Lima, para el niño, en el año, en el año, en la Lima. La Lima, para el niño, en la Lima, para el niño. Nosotros nos salimos de aquí, de la comunidad de Copenuevos, para acá, a la empacadora de La Tela Royal Company, para pasar la tempestad de la hiena, porque en el campamento ya se estaba inundando y fue una inundación bastante grande porque allá los techos de las cocinas quedaron cubiertos. El agua subió hasta la segunda planta a las ventanas, a la mitad de ventana llegó el agua y entonces nosotros evitando el riesgo nos venimos para acá, para la empacadora, donde sí había bastante gente albergada, porque cerca de acá de Copén hay otra comunidad que se llama El Paraíso y entonces la comunidad de El Paraíso también se vino para acá, para los empacadores, y nos subimos todos al techo. Y luego el agua del río Chamelecón y del río Ulúa, o sea que se unieron los dos ríos y por eso fue la catástrofe. Entonces, pues acá pasamos crisis, 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 porque la comida, el agua de tomar, pues no había agua para tomar, los niños sufrieron bastante. Estuvimos como unos cuatro días en el techo de la empacadora. ¿Sin comida, sin agua? Sin comida, sin agua, sin nada, ¿no? Unas mil personas me contaron. Sí, 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 calculadamente unas mil personas, porque son dos comunidades, ¿no? Hay unas estructuras que quedaron dañadas por el peso de la gente, pero incluso pasaban, cuando la hierba estaba en plenitud, helicópteros y dejaban caer las bolsas de comida, uno tenía que tirarse al agua para coger la comida, ¿no? Había, había personas que se lanzaban del techo, tal vez agarraron una bolsa de comida y personas que no sabían nadar, entonces, ellas tendían a, se estaban ahogando, entonces, el que sí podía nadar, se tiraba y lo rescataba, ¿no? Sí, pues, fue terrible, terrible eso, que, bueno, son momentos que, nostálgicos. Sí, más que todo, porque somos seres humanos y no podemos ver fracasar a otros. Nosotros lo recordamos triste, porque sufrimos demasiado. Cuando el MIS nos tuvimos que salir de las casas y buscar refugio, yo me fui para la escuela a refugiarme ahí, pero lo mismo me pasó. Pegaba el agua con el piso, porque el agua llegó hasta la mitad de acá, de esta ventana. Y cuando lo triste fue, que como los tres días decían que el cajón se iba a abrir, que se iba a explotar, pues, y nosotros llorábamos, gritábamos, fue triste. Y nosotros mirábamos pasar los muertos por este, aquí, por el campo de fútbol. Como ahí era como una corriente que arrastraba, y entonces mirábamos pasar los muertos ahí. Y nosotros allá en la escuela, zancudero, terrible, que nos comían ahí. Los zancudos los comían, y sin agua, porque no llevábamos nada, ni colchón, ni nada. Nada, nada. Y un zancudero, sí, zancudero horrible, que nos comían. Mire, horrible. Las avionetas pasaban por encima tirando aguas, y cuando caían las aguas al zinc, se explotaban. Nadie lograba nada. La comida, la tiraban, la caía en el agua. Todo, todo en el aguachuca ahí. Y entonces la gente aguantaba, pues. Tuvimos que aguantar todos hambre, frío. Y zancudos, que no lo comía uno, como estaba arriba del techo. Eran cuadros tétricos, eran cuadros muy, muy tristes. Ver, por ejemplo, en el techo de una lafica bananera, no solamente adultos, ver niños y niñas que nunca se me olvida que le habían puesto, habían subido la cunita, era como una canastita. La habían subido y habían estado durmiendo durante tres días en ese lugar con el cielo de techo. El problema del Mich fue menos complicado en cuanto a pérdidas de vidas. Pero mucho más complicado porque se repitió la historia casi en forma idéntica a lo que había ocurrido en el año 74. O sea, 25 años después, no habíamos avanzado absolutamente nada en cuanto a situaciones de mitigación, mitigación, a prevención. Había un poco de avance, pero nadie pensó, nadie creó que el Mich nos iba a golpear de la manera que nos golpeó. Me avisan que venía una cantidad de personas de un campo bananero que se llama Santa Rosa de Lima, que habían estado caminando durante dos días para poder llegar a progreso. Difícilmente se me va a borrar esta imagen de la mente cuando yo estoy viendo aquel macalazo de gente así popularmente hablando, todos a pie, la mayoría descalzos, llenos de lodo, cargando a los hivos. Había sido una odisea la de ellos poder llegar aquí. Y con los pies siagados, algunos cargando algunos trastes. Mire, esa noche, la recuerdo con lágrimas en mis ojos, cuando la colonia esta residencial El Progreso, la gente se volcó, los vecinos, a llevarle frazadas, comidas, a bañar a los niños, los socorritas de la Cruz Roja con trapos y medicamentos, limpiándole los pies y agados a las personas. Y eran las cuatro de la madrugada y todas las mujeres vecinas a quien realmente le rindo el sombrero, atendiendo a la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.